Anel no podrá sacar a Sara Salazar de su casa en Miami porque ya es heredera. Así es, amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo, la alegre comadre, y estoy en este canal que es para ustedes. Sara Salazar no podrá ser desalojada de su casa por Anel, la segunda esposa del príncipe de la canción, quien ha declarado en varios medios e incluso con periodistas famosos ser la heredera universal del príncipe de la canción, pero de 1988. Los medios empezaron a especular y algunos subieron incluso portadas alarmantes, declarando que se acercaba el día en que Anel iría a desalojar a Sara Salazar de su casa en Hofstede a las afueras de Miami, de donde ya es heredera. Una casa, por cierto, muy grande, de seis recámaras y cuatro baños, que se devaluó un poco de precio, pero ahora vale unos 400 mil dólares. Ahí vive Sara Salazar, la viuda de José José, con su hija Sarita, su nieta Belén, y con varios integrantes, aseguran, de la familia de su yerno Jimmy, el esposo de la hija menor del príncipe. Era muy curioso que los medios nacionales y de Estados Unidos ignoraron a propósito la certeza de que había un testamento de 2006 de José José que él mencionaba, en donde también estaban incluidas sus hijastras, Monique y Céline, pero ante los problemas con la hija mayor de Sara Salazar, ellas seguramente iban a quedar fuera de la herencia. Pero en concreto, en relación a que Anel pueda llegar a tener o ser declarada en Miami la heredera universal total del príncipe de la canción, está por verse y es difícil, por no agregar que imposible, pues obviamente la ley de la Florida van a dar una prioridad a la viuda, a Sara Salazar, quien fue la esposa legal de José José desde 1995 y nunca se divorciaron, porque ante la ley ella sigue siendo la esposa de José José y según las leyes muy estrictas de la Florida, es su heredera. Y ante el correr de los días, nos dimos cuenta que muchos medios, inclusive muy famosos, ignoraron deliberadamente la presencia de aquel testamento del 2006, tal vez para ayudar a la familia más querida de México y les han dado el lugar en su afirmación que son los reales herederos. Algunos abogados argumentan que otro caso hubiera sido para la familia Sosa Noreña si el príncipe de la canción hubiera estado residiendo en México. Y suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao. ¡Gracias!